Así que voy a hacer granola súper rápido, os enseño Y luego hemos salido a comer por primera vez Está espectacular, de verdad, eh De verdad que os recomiendo mucho, muchísimo Buenos días churris, hemos salido a correr y nos ha sentado de maravilla Hace un día precioso, sol, día perfecto de primavera Y había muchísima gente haciendo deporte, no sé Había como un ambiente muy positivo, muy guay Y nada, hemos salido a correr, es sábado Pero hemos salido a correr, que no todos los sábados salimos a correr Y ahora vamos a desayunar Tengo que preparar granola casera porque me he quedado sin Y queremos desayunar acai Y el acai sin granola me parece que no está completo Y luego desayunamos Vale, cuatro tazas de copos de avena Y luego una taza y media de una mezcla de semillas, nueces o lo que queráis O sea, a lo mejor si solo queréis nueces o nueces pecanas o avellanas o solo semillas Pero yo hago siempre una mezcla Mix de estas semillas, avellanas Hemp seeds Semillas y alabaza Nueces y nueces pecanas Y luego una pizca de sal Yo hago media cucharadita Vale, lo mezclamos todo Y ahora ponemos Media taza de sirope de arce Que se me ha ido por todas partes Y un tercio de taza de aceite de coco derretido Esto hace que se quede luego doradito Le podéis echar más Podéis echar aceite de oliva O podéis echar en lugar de sirope de arce Miel o agave Y lo mezclamos todo bien Y ahora a la bandeja Y lo aplastamos todo bien Y al horno Unos 20-25 minutos Habiendo precalentado el horno antes Y ahí está Doradita Y lista justo a tiempo Cuando he terminado De preparar el bol de acai Podéis añadirle Cuando lo acabas de sacar del horno Le pones encima pepitas de chocolate Yo no le he puesto muchas Pero se van derritiendo Porque aún está súper caliente Listo Y yo lo dejo ahí que se enfríe Excepto el trocito que he cogido Para poner en nuestro bol Pero dejo ahí que se vaya enfriando Sin moverlo ni nada Para que se vaya como Enfriando en esos Como en esos nuditos De granola Esos conglomerados de granola Y luego ya pues lo cojo todo Y lo meto en el recipiente Y Así está Veis que ahora hay como Piedras de granola Me encanta Vale churis Me he arreglado Vamos a salir a comer Y este es mi look de hoy Estos jeans Que me los visteis el otro día Por Instagram Y algunas de vosotras Preguntasteis Y son de H&M De este año Y son Súper altos Que me encanta Que sean súper altos Y luego Cortaditos así Un poquito crop Y luego la camiseta Esta así Nodadora Que ¿De dónde es esta? Tiene ya su tiempo Estradivarius Y la blazer esta Que también es de H&M De temporada Las bailarinas De mango De rebajas del año pasado Y luego el collar De Brinker Y eliza Y lista Look de hoy Vale Estamos en casa Y acabamos de comprar Las luces de la pared Los apliques de luz De la pared Para los baños De abajo Y eso ya está hecho Otra cosa Que podemos quitar De la lista De las cosas Que tenemos que comprar Para la casa aún Y ahora me voy a poner A terminar El planning De comidas De la semana Como hago siempre Con Bueno siempre Digo tres semanas Haciéndolo Desde que hago Desde hace siempre Las tres semanas Que llevo haciéndolo De Earthy Andy Voy a hacer eso ahora Y luego quiero recoger Un poco Porque tengo aquí Un poco de Caos montado Todo esto Porque ayer Estuve grabando Tardé el día entero En grabar Un vídeo Para una campaña Con una marca Que colabora ya Muchas veces Varios años Y tal Y es de aquí De UK Pero tenía que grabar Un vídeo En plan de looks Como los que suelo hacer Para Reels Y lo grabé En el jardín Por esto de que Ya es como Bueno pues un poco Con el briefing De la campaña Y tal Pues estuve todo el día Todo el día Porque claro La luz iba cambiando Y hice uno de estos De mi clon Entonces El sol daba Daba reflejo Aquí en la cámara Tardé al final Todo el día Lo tuve que regrabar Tres o cuatro veces Así que ya terminé Súper tarde Y ya vino Fera justo Y ya nos pusimos A ver una peli No una peli No This is us Y cenar Y esas cosas Así que quiero recoger esto Pero primero quiero hacer la compra La organización de la semana De comidas Pero está siendo un sábado muy guay Hemos salido a correr Hacía un día maravilloso Ya os lo he dicho Y luego hemos salido a comer Por primera vez Nuestra primera vez Comiendo fuera No me acuerdo Desde cuándo Yo diría fácilmente Que la última vez Fue En octubre Porque luego noviembre Fue confinamiento Aquí otra vez Pero no sé si en diciembre Igual En las dos semanas De libertad que hubo Salimos No me acuerdo Pero Ah bueno Y hoy me he lavado el pelo En casa por primera vez Desde que fui a la peluquería Y estaba yo ahí Temblando 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 Lo que pasa que No encuentro el cepillo redondo Creo que No lo hizo Sabes No llegó aquí No llegó a la casa En la mudanza Y ahora no No me lo he podido Segar con cepillo redondo Pero creo que He conseguido salvarlo Más o menos Me voy a comprar Un cepillo redondo Hoy Y online Y Iré practicando Y nada Eso es todo Churris Estoy preparando la cena Churris Y voy a hacer Champiñones portobelos Rellenos Y Están rellenos Con quinoa Albahaca Seca Alubias Blancas Perejil Ajo Que está Ya en el fondo Y Ah Y los Los palitos Estos Los tallos De los champiñones Cortaditos Muy finitos Todo esto mezclado Y ahora voy a añadir También espinacas Y Y esto Lo mezclo todo Y relleno Los champiñones Y al horno Mirad Que pintaza Y como huele La cocina de bien Es una receta De Elci Andy Y Ahora voy a echar Un poquito De Churris Lo siento Pero es que no me salen Los nombres en español Levadura nutricional Ahí Churris Que bueno Está espectacular De verdad De verdad Que os recomiendo Mucho Muchisísimo La suscripción Al Al Planificador De comidas De Elci Andy Es que tiene Unas recetazas Riquísimas Buenos días Churris Domingo Y este domingo Si que toca Día de trabajo Porque Para los dos Para Fla y para mí Porque esta semana Se nos han juntado Varias cosas Y ya os digo Como el jueves Me lo tomé también Para mí Pues lo tengo que sacar Del finde Porque tuve El entrenamiento Porque tuve el entrenamiento De barra en el estudio Y fue un poquito tarde Porque como Los entrenamientos ahora No son clases Tal cual como antes Sino que son Grupos reducidos Como semi privados Pues era En plan a las nueve Y es más tarde De lo que yo suelo Entrenar Total Que entre eso Y luego la peluquería Pues el jueves Casi entero Fue un poco Como vía personal Así que lo tengo que sacar De hoy Y esta noche Vamos a ir a cenar A casa de Denise Los dos Fra y yo Y ya está Eso va a ser Nuestro único plan Así divertido El resto del día Va a ser de trabajo Así que nos hemos levantado Pronto He hecho Zumito de naranja He hecho Smoothie bowl Y vamos a desayunar ya Y Y luego a trabajar Churris Hemos desayunado Y estoy aquí En la oficina otra vez Y estoy aquí leyendo comentarios Del vídeo de Youtube Donde explico Por qué Crunchy No baja las escaleras Que es que En realidad Yo soy tonta Porque no tendría por qué Explicarlo Porque sé que estas Estas cosas Siempre dan pie A miles de opiniones Y miles de Opiniones Contradictorias Y en contra De nuestro Método O lo que sea Esto es simplemente Como El primer Saborcito Que puedo tener De exponer Nuestro método De educación A Crunchy Me está recordando Un poco A A Las Youtubers O influencers Instagram Lo que sea En redes sociales Que Exponen A los niños Y que todo el mundo Tiene una opinión En contra Pues me está empezando A dar como ese Pequeño Principio De sabor Una cucharadita Muy pequeña De ese sabor Y Es lo que me hace Temblar En un futuro Yo no sé No sé Si seguiré teniendo Youtube o no Si algún día Tenemos hijos O no No lo sé Pero Me ha recordado Un poco a eso Este tema Está teniendo Muchísimo Está teniendo Como varias Opiniones Contraictorias Crunchy Esto no lo dije Y creo que este es el problema Que es que no me explique del todo Crunchy sabe perfectamente Bajar escaleras Solo tiene miedo De las escaleras De esta casa Porque Son Muy O sea Son como muy estrechas Los escalones son estrechos Y son muy empinadas Entonces Al ser un perro tan pequeño Creo que eso es lo que le da miedo Porque son bastante empinadas Así le impone muchísimo Y cuando lo intenta Le impone muchísimo Entonces Puede que a gente le parezca Sobre protección Que no estén de acuerdo Y yo lo entiendo Cada uno hace lo que les parezca mejor Con sus animales O con sus seres queridos O en su vida O lo que sea Pero Fra y yo Hemos decidido Que esto es el mejor Approach La mejor forma De atacar este Este problema Es con la ayuda De una entrenadora Y un profesional Al que vamos a escuchar Todos sus consejos Y este ha sido su consejo Que por ahora Le hagamos sentir cómodo Cuando nosotros nos vayamos Dejándole aquí arriba Porque es donde Él se siente bien Y protegido Y no pasa nada Y no le pasa nada Poco a poco Obviamente Quiero Que aprenda A bajar las escaleras Poco a poco Y en su debido tiempo Ahora mismo No tengo ninguna prisa Porque tenemos la obra Y no me parece Lógico Ni responsable Que el perro Esté bajando Y subiendo las escaleras Cuando le dé la gana Cuando está La puerta De la calle abierta Cuando están Con obras O sea Con maquinaria Cortando Placas de cemento Cosas súper peligrosas Van cargando cosas Que no pueden ni ver Y tienen que estar mirando A ver si van a pisar Al perro o no Se va a caer algo Se puede hacer Daño crunchy Se pueden hacer daño Los chicos de la obra O sea Es que no me parece Responsable Y por otro lado En un futuro Obviamente Quiero que aprenda En un futuro Cuando sea su debido tiempo Creerme Que para mí No es nada Guay Ni divertido Tener que estar Bajando las escaleras Siempre con él Encima Porque muchas veces Voy cargando cosas O muchas veces Tengo que volver a Subir y bajar O sea Para mí es un rollo Pero Vamos a hacer Lo que sea Lo mejor Según el profesional Con el que estamos trabajando Porque confiamos en ella Completamente Y Y estamos viendo resultados Y estamos viendo Que está mucho mejor Entonces yo entiendo Que estas cosas Igual que como Cada persona Decida educar a su hijo Genera siempre Como muchísima controversia En redes sociales Pero Hay que respetar Que cada uno Cada uno Haga lo que quiera mejor Con su perro Con su gato O con lo que sea O con su vida En general Quería aclararlo Vale churris Como veis Ya estoy lista Y Nos vamos a casa de tenis Como siempre digo Siempre lo tengo que explicar Por si acaso Alguna por aquí es nueva Aquí aún no podemos Ir a casas de amigos En plan Normal Pero sí que podemos ir A casa de tenis Igual que ella puede venir A nuestra casa Porque somos su bruja De soporte Porque ella vive sola Entonces Siempre Durante toda la cuarentena Ella ha podido venir aquí O nosotros allí Y Y nada Vamos a cenar a su casa Porque se ha mudado hace poco Y yo la vi el otro día Pero frano Y nos la quiere enseñar También a los dos Muchísimas gracias Es hora de irse a dormir Hemos venido a casa Nos lo hemos pasado súper bien Nos hemos reído un montón Hemos comido súper rico Pero ha puesto muchísima comida Un montón No podíamos con todo Y encima nosotros Nos hemos llevado aún más cosas Así que era como un festín Para tres En fin Estamos ya Estamos ya en casa Estoy agotada No me puedo creer Que me haya tirado Todo el día Editando Solo un vídeo El vídeo de El vídeo de El armario cápsula De primavera-verano ¿Por qué? Porque me enrollo Como nadie Me enrollo como una persiana Cuando me pongo a hablar de moda En serio Me cabreo conmigo misma Luego editando el vídeo Pero bueno Lo subí por fin Justo lo terminé De editar Y lo programé Para subir Antes de tener Que Arreglarme Antes de tener Que arreglarme Y nada Se quedó hecho El domingo Como veis No ha sido No ha dado mucho de sí Para vlogs Ni para hacer nada más Lo único que he hecho Es estar en la oficina Pero Tenía que hacerlo La cara más bonita En fin Que nada Churris Que buenas noches Y nos vemos pronto Un beso enorme Espero que hayáis pasado Un fin de estupendo Mua